¡Suscríbete al canal! De Dreamer Rover Para escribir aquí todo Merece que haga su mazo Luego ya que funciona o no Ya sabéis que tu mejor mazo es el de aquella manera Bueno, pues el tu mejor mazo Fijaos que dice Carracosa, te propongo un reto No sé si conoces el juego Skyrim Sí, lo conozco, no he jugado ¿Quién no va a...? ¿Quién no conoce las flechipollas? O sea, genial y maravilloso Y a raíz de ahí, pues ya la gente conoce Skyrim Dice, supongo que sí Pues si haces un mazo basado en este juego ¿Qué te parece si haces un mazo en este juego? Tendría las siguientes cartas Y dice El caballero, que es el guerrero de armas De armas a una mano La Valkiria, que es armada a dos manos Un dragón muy importante en Skyrim En Skyrim al parecer hay muchos dragones y muy chungos Mago, que es el mago especializado en la magia de fuego El mago de hielo, que es el mago especializado en la magia de hielo El espíritu de hielo, que sería el espectro de hielo El gigante, que pone gigante XD O sea, gigante, gigante No tiene similitud alguna así en plan raro No, gigante, gigante Y luego dice las arqueras La clase arquero también disponible en Skyrim Luego me da otras opciones de mazo A ver cómo funciona este mazo Que yo creo que sería algo gigante Y luego cosillas detrás Y para defender estos dos pipiolos Este, bueno, depende de lo que nos toque Ya sabéis Por ejemplo, este contra Torres Inferno Vendría un poco jodido Pero bueno, ahí tenemos a los espíritus de hielo Que pueden funcionar Bueno El topic de hoy El topic de hoy va de Cosas de Pokémon GO Que, por ejemplo Va a durar poquito el topic de hoy Eh, hay vídeos por ahí Donde se puede ver a Articuno A Mewtwo, tal De Pokémon GO Que yo decía ¿Cómo hará la gente para sacar estos Así, los Pokémon Así, para que coge Articuno Se meten, descifran la API O bueno, lo que sea Esa cosa que hagan Descifran el APK Lo hackean Y luego sacan el Pokémon que quieren Bueno Pues resulta Que hay un vídeo Que los dejaré en la descripción Imagino Carrascoza dejarlo en la descripción En el que Un hombre De repente le salió Articuno Y lo cogió Y sale Articuno Con 1589 puntos Y sale él Así enfocándolo Con su cara y tal Y sale Una chica Porque se le ve que es una chica Y se le oye Dándole Articuno, tal Reinicia la aplicación Para que se vea que no es falsa Y demás Y la verdad es que Es bastante real Y es que estoy buscando esto Que no lo encuentro Ahora que he puesto el vídeo Y no veía a vosotros Bueno, no me veía a mí Y entonces Niantic ha hecho un comunicado Oficial Que dice Que no se O sea Que ha quitado Todos los Pokémon legendarios Del juego Es decir Cuando tú Usas el juego Tienes la posibilidad De encontrar a estos Pokémon Entre los Entre el código del juego Que no van a aparecer En ningún sitio Sí Pero están en el juego Pues vale Niantic lo que ha hecho Ha sido quitarlo Esto es súper curioso Entonces A vosotros ¿Qué os parece esta decisión? A ver Si ese señor ha cogido Articuno Por un problema del juego No sé Entonces es que No sabría deciros En ese caso Que haría yo con Niantic Vale Pues no los pongas En el juego Si los pones Es para que la gente Los encuentre Es un juego Para buscar Pokémon Si la gente Los ha encontrado Iba a decir una palabrota ¡Fastídate! No, bueno Si me imagino Que no habréis dejado De ver mi vídeo Para ver el vídeo Del Articuno Ese maldito Si no volvéis Vale, ya estáis aquí Vale, hola Bueno, nada Vamos a probar El mejor mazo De Que me acuerdo De The Dreamer Rover The Dreamer Rover Ay, si hago así se ve Sí, se ve cuando cambio En el ordenador Lo que tiene grabar la pantalla Y todo esto es falso Es una habitación falsa Solo el único verdadero Aquí soy yo Y los cuadros de ahí arriba No, tampoco Sí que me siento falsos Vale, vamos a probar El mazo de Skyrim A ver qué tal Qué tal será Ya sabéis que Como siempre A no ser que haya alguna catástrofe En la partida O me cabrello mucho Con el chino de enfrente Como por ejemplo No hay un mazo Eh, tío ¿Por qué le has pegado al mazo? Llega hasta ahí un montón Porque le he dado Le he dado al otro Cuando le quería dar al uno Y he tirado al mago En lugar del caballero Luego he tirado al caballero rápido Y al final Nada Mierda para mí Ostras El leñador ¿Qué va a tirar? Va a tirar algo detrás del leñador Eh Uy, si no le ha llegado a dar Bueno, da igual Vamos a esperarnos a tirar el gigante detrás Me está desconcertando absolutamente El tío este Pero absolutamente ¿Qué manera de jugar es esta? A ver La arquera le dejaremos que pegue un par de flechazos Ahí Vale, ahora tiramos las arquerillas Y a los magas de fuego Para matar a los Pero vale, que esa bola de fuego La hemos visto un poco más tarde Venga, Arias, Arias por doquier Vamos Y ahora congelamos cualquier cosa que nos tire Que se llama caballero Ha hecho así con el palo justo Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Y ahora esa torre debería de caer porque le está tanqueando El dragón, genial, maravilloso Hasta luego, torre Madre mía, el mago de la magia de fuego Y el dragón, madre mía ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un dragón iba a mandar en Skyrim ¿Cómo no? Pues claro Es el mazo Skyrim Funciona Porque si tú metes un dragón en Skyrim En teoría Los dragones son los más pepinos Adiós, mi madre No, no, no Las arjeras que son mías Que las necesito Que son mías para mí Madre mía El caballero ese ¿De dónde ha salido? ¿Para el minero? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ahora tengo un problema ¡Ah, güeto! Vamos a ver El mago de fuego Me va a tirar el caballero Que lo escriben Pues nada Aquí te pincho ahí O la valquiria aquí detrás Para que se den la fuerza Para que se den la fuerza a todos A ver Las arqueras En teoría deben de matar al minero Madre mía En teoría ¿Por qué tira así el leñador? No lo entiendo A ver aquí Estos Y ahora viene otro gigante La verdad es que Estoy Ahora vivo estoy pensando En Skyrim y demás Y no lo estoy haciendo muy bien A ver Me ha matado una arquera Me ha matado otra arquera Vamos a ver con estos dos Deja a mi gentecilla Tranquila Deja ¡Ah! ¿Dónde va esa valquiria, tío? Que debería Ahora bola de fuego Me ha fastidiado Ya verás Bola de fuego 274 Creo que sí ¡Ah! ¡45! ¡Uno! ¡Ay! ¡Hemos ganado de milagro! ¡Jijí! ¡Vamos allá, chaval! El chino de las gafas Con la W ahí en medio Eso Imagino que serán unas gafas ¡Jijí! ¡Me dicen que hay un cofre gratis! Ahí estamos ¡Ja! Pero como también tengo la cuenta Metía en el móvil Me acaba de avisar el móvil De que se me ha salido un cofre gratis ¡Ja! Molón Vamos a tratar aquí ¡No! No te voy a dar zapis Porque los estoy usando De momento yo los estoy O sea, no los uso Los estoy almacenando Cual hormiguilla en verano Bueno, pues este mazo ha funcionado Eh... Como debería de funcionar, ¿no? Un dragón ahí tanqueando Genial Vamos a seguir jugando A ver qué tal Sir Iván Sir Iván Sir Iván Sir Iván de Leyendas de México ¡Guau! Buena suerte, Colaga De Leyendas de México Vamos a ver Vamos a intentar defender Su primer gigante Vale, vale, vale Vamos a tirar Un maguete Por aquí Y delante del mago Un dragón o una valquiria No sé, no sé, no sé Un caballero Un caballero Vale, tirado Un caballerete Porque sí Porque el caballero Se va a comer bastante fuego Oye Una valquita Una valquita Aquí las flecheras Y el mago de hielo ¡No, mago! ¡Mago de fuego! ¡Aguanta! ¡Eres el hombre! ¿Por qué se han muerto Las alqueras? Se las han matado Los goblin No estaba mirando Y al parecer Las han matado Los guendecillos Me cago en Vale, vamos a hacer Lo mismo que ha hecho él Vamos a tirar El gigante detrás Detrás del gigante Le vamos a tirar Un mago de fuego Y no tenemos el barril Pero bueno No pasa nada Vale Eh... Gigante Vamos a tirar El... El bebé dragón Aquí para que le dé La princesa Y el... El caballero Aquí Vale, bien Ese caballero Puede ser que delete Muy bien Vamos a deletear A la... A la princesita Oye, pues al final El caballero y el otro Se ha dado bien la cosa Vale Eh... Creo que vamos a sacar Hostias El mago de hielo A ver, a ver Puede ser, puede ser muy interesante Vamos a coger ahora lo que nos defienda Ahí al mago de hielo El peca Cógelo Genial Lo malo es que me va a matar Bueno Bueno, vale Vale, venga, vamos Sí señor ¡Qué máquinas son! Mira, mira al caballero Vamos Vamos, compañero Vamos, compañero Confiamos en ti ¿Pero qué hace la zorrilla esa ahí? A ver Vamos a ver Este por aquí Este por aquí No, al otro lado Mira la maldita esa Ahí estamos Vale, caballero Eres nuestra última esperanza Ahora vamos a congelar al mini peca otra vez Porque nos va a tirar otra vez al mini peca Y la valquiria también para el mini peca Mini peca aparece Ay, ay, que no te lo has cargado con el zap Bueno, espérate No matéis al mago El mago del fuego Defíndete Defíndete Bien Cojón uno Vale, caballero por aquí Mini peca no me cae bien Congelamos Madre mía, esa torre Hasta luego Hasta luego, torre Nada, no pasa Uy, se han congelado Qué grandes No, mini peca Fu Venga, vamos a atacar ahora Que tenemos unas Una arquera menos tenemos Venga, aquí tenemos tropas para atacar El dragón Este aquí para que se coma el fuego de la arquerilla Este para congelar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, colega? Te congelo todo Las arquerillas también Madre mía, bola de fuego Me ha hundido la miseria Esperemos que ese mini peca A ver, a ver El mini peca me va a hundir la torre El mini peca me va a hundir la torre Date la vuelta, mini peca Genial Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Madre mía Me la hunden entre todos Me la hunden esa bola de fuego Ah, tío No entiendo muy bien Por qué he perdido esta partida Es que estoy pensando En otras cosas Y no es plan Me ha ganado Un mexicano Muy bien Te vas a decir bien jugado Que ya no estará Ya no estará Ha ganado Este van rápido Vamos a ver Cíntate, carrascosa Que te queda una partida Y la tienes que ganar Vamos allá A ver Yankee Diz De ingenieros Espero que se esté Yendo bien Vale, vamos a empezar Como ha empezado el otro señor Que al principio Le ha ido bastante bien Vamos a ver Vale, nos ponemos Recolector del Ixil Eso de las dedos Para arriba Ha sido en plan vacilón O no O no me tengo Que acordar De su familia Vale Voy a tirar esto por aquí Para que se quede todo congelado Ya de paso Tiremos el bebé dragón Ya aquí ya lo estoy soltando Todo esto Es el plan locura Vamos allá Vamos Congela Congela ese peca Congela ese peca Pero dejarle pasar Al espíritu Ahí estamos Vamos 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 Venga Que los duendes Se mueren con el dragón Genial Genialísimo ¿No? Nos han muerto Ah, los estaba matando La torre Y el otro Muy bien Venga Que los esbirros Se deben de morir Con el área De el mago Bueno Bueno Vamos a ver Porque no le vamos a dejar Que ponga Ni un solo Recolector más Vamos a obligarle A defender Todo el rato A ver ese peca ¿Qué ha pasado Con el espíritu de hielo? ¿Qué ha pasado? A lo mejor se ha muerto Por eso Vamos a matar A la princesa Urgentemente A ver ¿Con qué matamos Al gigante? No tenemos con qué matar al gigante Nos falta Un peca Ahora los duendes Se van a cargar A nuestro mago Los duendes Se van a cargar A nuestro mago Maldita sea Que los duendes Se van a cargar A nuestro mago Y ese gigante Nos va a tirar La torre Sí, efectivamente El gigante Nos tira La torre Porque El caballero Es Insuficiente Vamos allá Porque esto no puede ser Esto no puede ser Falta ahí ese mini peca Molón Y esa A esa arquera Creo que voy a cambiar Bueno, ya Para un vídeo que queda Para un El último combate del vídeo No voy a cambiar nada Obviamente Pero me han fastidiado Me han fastidiado Enormemente Porque no hay nada Que pueda Acabar así Una legendaria Sí que podría haber puesto Alguna legendaria En plan Tropa molona Pues sí Fijaos ahora Porque Puede ser que salga Un ataque Medio decente Un contraataque Por aquí Medio interesante Ahora va a tirar La horda De espiritos Vamos a intentar Congelar aquí algo Nada Porque ese mini peca Va a hundir Al gigante Y ahora se va a quedar Libre Y no A ver Los duendecillos Se mueren con la valquiria Sí No porque ahora Es que todo La arquera por detrás Es la que me está hundiendo En la miseria Nada Todo lo mata Todo lo pequeño Lo mata la reina La princesa Entonces no puede ser No puede ser Mira todo Mira ahora ha juntado Dos princesas Madre mía Dos princesas Que locura Y cuando no hay una princesa Hay un peca No No me tires la segunda torre Anda A ver favor Quédate congelado Segunda torre No Bien Bueno Los mazos caeril Han empezado funcionando bien Porque Bueno Imagino que no tendría legendarias El primero Vamos a verlo 34 puntetes Que hemos perdido Y está aquí Derrota Derrota Victoria Y tenía Ah sí Es que Utilizaba un poco raro El leñador Sí Ya lo recuerdo Ya lo recuerdo Pues nada gente Y ahora veis Si os ha gustado Dadle a like Y si no estáis suscritos Suscribiros Que muy pronto Habrá mucho más Y dejadme vuestra opinión Sobre el tema de Niantic Y los Pokémonillos Porque Si a ver Si hay Pokémon En el código del juego Y pueden salir ¿Por qué leches Se los quitáis a la gente? Bueno la gente Lo voy dejando por aquí Como siempre Espero que os haya gustado Saludos y suerte I'm catching on To you You steer me wrong You do You do I'm catching on To you ¡Suscríbete!